¡Hola cocinitas! Damos comienzo a la sección de los truquitos de la cocina de Enloki. Hoy quiero mostraros unos truquitos para preparar los dos mejores postres con hojaldre navideños. Veamos el proceso. Vamos a necesitar dos láminas de hojaldre refrigerado, crema de cacao con avellanas, un huevo, azúcar glass y elementos decorativos, pues perlitas de azúcar y unas perlitas de caramelo y chocolate. También necesitaremos unos moldes o cortapastas con formas de estrellas de diferentes tamaños. Para la primera opción que os quiero mostrar vamos a necesitar estos cortapastas con formas de estrellas de diferentes tamaños. Comenzamos cortando en la masa de hojaldre refrigerada dos estrellas de cada uno de los tamaños. Las vamos a poner en una bandeja de horno y las vamos a pintar con huevo batido. Lo pintamos con huevo para que nos quede en el horno más doradito y brillante. Estamos precalentando el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Lo hornearemos durante 8 o 10 minutos o hasta que el hojaldre quede doradito. Mientras las estrellas se hornean vamos a comenzar con la segunda opción que os planteamos. Estiramos la lámina de hojaldre y a la mitad de ella le vamos a untar la crema de cacao con avellanas. Una vez que ya tenemos media lámina untada la vamos a doblar sobre sí misma, es decir, la cubriremos con la parte que no tiene crema de cacao. El papel nos va a ayudar al realizar el proceso. Ahora vamos a realizar unos cortes para dar la forma que queremos. Queremos preparar un abeto de navidad. Para ello realizamos un corte de esta forma, otro igual en el lado opuesto. Así iremos dando la forma y el tronco. Retiramos las partes que no nos sobran. Con esta parte que hemos eliminado vamos a cortar una estrella con la que adornaremos nuestro árbol. Ahora vamos a realizar unos cortes hasta la cima del árbol. Igual en el otro lado, a la misma altura, dejando la anchura del tronco. Ahora vamos a realizar unos giros en cada una de las ramas. Ahora pintaremos con el huevo batido para que nos quede brillante y doradito. Y también lo hornearemos con calor arriba y abajo a 180 grados hasta que quede dorado. Hemos sacado del horno nuestras estrellas de hojaldre y las hemos dejado templar un poco. Ahora vamos a preparar el montaje final. Colocamos en la base un poquito de crema de cacao. Sobre ella colocamos la primera estrella, una de las más grandes. Le ponemos un poquito de crema de cacao. Sobre ella pondremos la siguiente estrella grande, pero que las esquinas no coincidan. Cogemos una estrella de las del siguiente tamaño, de las que son un poco más pequeñitas, y colocamos también encima de forma que no coincidan las esquinas. Aplastamos un poquito y hacemos el mismo proceso con el resto de las estrellitas hasta terminar con las más pequeñas. Para terminar de decorar podemos poner unas pizquitas de crema de cacao en las puntitas de las estrellas y sobre ellas pegaremos las perlitas de azúcar. Una vez que ya hemos puesto todas las bolitas de azúcar, ahora vamos a espolvorear con un poco de azúcar glass. Así tendrá ese aspecto nevado. Así tendremos listo nuestro abeto de Navidad. Para terminar decoramos con unas bolitas de chocolate y caramelo y espolvoreamos con azúcar glass. Así quedan nuestras dos sugerencias de postres con hojaldres súper fáciles para esta Navidad. Recuerda que todo el proceso y los ingredientes los tienes por escrito en nuestro blog lacocinadeenlocki.com Hasta aquí los truquitos de hoy de la cocina de Enlocki. Si te ha gustado nuestro vídeo pulgares arriba. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la próxima receta cocinitas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!